Efectivamente, esta presidencia de la Junta y la presidencia de la Mesa Directiva, reconocer que hemos estado subiendo los puntos de atraso que se habían tenido. Sabemos que tuvimos una situación de alguna pandemia, sabemos que las situaciones que vivimos en el Congreso nos impedían mantener la productividad y lograr los acuerdos para que estos temas de fondo, que son tan importantes y que cada grupo parlamentario trae como agenda, hoy creo que hay que celebrar que los estamos tocando. Si bien quisiera sumar a la propuesta del diputado Chávez, la propuesta del diputado Martínez Arcila, de modificar en lo particular el acuerdo presentado. En el punto primero, específicamente donde menciona que la controversia constitucional ante la emanente invasión de su competencia del Poder Ejecutivo del Estado, sólo adicionar en su caso, adicionar en la parte primera que vaya a ser en su caso, en el momento de instruir que se presente esto. Y en el segundo punto, pues también solicitar que se adicione, que se haga un análisis previo jurídico para tener la procedencia de este acuerdo. Entonces, fortalecer también la modificación en el primer punto de este acuerdo y agradecerles que como representante legal de este Congreso, con una responsabilidad compartida junto con los coordinadores, cuidemos las formas jurídicas y nos permitan atenderlo en la Junta de Gobierno junto con la Dirección Jurídica, junto con nuestros asesores constitucionales y junto con todo el equipo.